Liturgia de las Horas, Jueves de la Sexta Semana del Tiempo Pascual, Salterio 2, 13 de Mayo, Hora Nona. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Salvador del mundo, Señor de los ángeles, por tu cruz gloriosa la muerte venciste. Oh, Señor, consérvanos los dones amables que con sufrimientos tú nos mereciste. Y a quienes a precio de dolor salvaste, llévalos al cielo para que te alaben. Amén. Llévanos a todos, Señor, suplicámosle, pues que nos hiciste reino de tu Padre. Amén. Salmodia. Aleluya. 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 Salmo 118, 65, 72. Has dado bienes a tu siervo, Señor, conforme a tus palabras. Enséñame a gustar y a comprender, porque me fío de tus mandatos. Antes de sufrir yo andaba extraviado, pero ahora me ajusto a tu promesa. Tú eres bueno y haces el bien. Instruyeme en tus leyes. Los insolentes surden engaños contra mí, pero yo custodio tus leyes. Tienen el corazón espeso como grasa, pero mi delicia es tu voluntad. Me estuvo bien el sufrir. Así aprendí tus mandamientos. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 55, confianza en la palabra de Dios. Misericordia, Dios mío, que me hostigan. Me atacan y me acosan todo el día. Todo el día me hostigan mis enemigos, me atacan en masa. Levántame en el día terrible, yo confío en ti. En Dios, cuya promesa alabo. En Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un mortal? Todos los días discuten y planean, pensando solo en mi daño. Buscan un sitio para espiarme, acechan mis pasos y atentan contra mi vida. Anota en tu libro mi vida errante. Recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco. Y así sabré que eres mi Dios. En Dios, en Dios, cuya promesa alabo. En el Señor, cuya promesa alabo. En Dios, en Dios, cuya promesa alabo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 56, oración matutina de un afligido. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. Confundirá a los que ansían matarme. Enviará su gracia y su lealtad. Le estoy echado entre leones, devoradores de hombres. Sus dientes son lanzas y flechas. Su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Han tendido una red a mis pasos para que sucumbiera. Me han cavado delante una fosa, pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Despertá, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad, que es más grande que los cielos. Por tu fidelidad, que alcanza las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra su gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Lectura de la Carta a los Colosenses 1, 12, 14. Damos gracias a Dios, Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Oremos, Señor Dios nuestro, que has otorgado a tu pueblo el don de la redención, concédenos vivir eternamente la alegría de la resurrección de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.